En el invierno escribo canciones que me hacen vivir, son las historias que nacen en raíz a las ideas que hay dentro de mí. Y yo busco algo nuevo que nos toca a ti y a mí. Y da igual lo que diga, da igual lo que cuentes si es, va a conectar otra vez. Es tu voz la que me empuja a seguir, es tu voz la que me llama a mí. Y yo sé que aquí estaré si me quieres en tu mundo. Amor y miedos, cómo se vive esta vida, es lo que me hace sentir. Si con mis temas lleno tu alma y te hago ser parte de mí. Y comparto algo nuevo que nos toca a ti y a mí. Y da igual lo que diga, da igual lo que cuentes si es, va a conectar otra vez. Es tu voz la que me empuja a seguir, es tu voz la que me llama a mí. Y yo sé que aquí estaré si me quieres en tu mundo. Y comparto algo nuevo que nos toca a ti. ¡A buscarlo nuevo que nos toca a ti y a mí! Y ya a mí. Y y a mí. Y a mí. Y da igual lo que digan, da igual lo que cuentes si es, va a conectar otra vez. Y a mí, a mí, a mí. Y a mí. Aquí estaré si me quieres en tu mundo, es tu voz la que me empuja a seguir, es tu voz la que me llama a mí. Y yo sé que aquí estaré si me quieres en tu mundo, si me quieres en tu mundo.